Sevilla acoge este sábado 11 de febrero la 37ª edición de los premios Goya, la gran gala del cine español que la Academia de Cine celebra cada año. Será en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la capital hispalense. ¿Qué tal están? Buenas tardes. Este sábado 11 de febrero se celebra además el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Hoy viernes se han celebrado varios actos en torno a esta celebración. En seguida los detalles, pero antes les contamos los detalles del Pleno Extraordinario de este viernes. Una reunión en la que se ha tomado conocimiento de la renuncia a su acta de concejal por el Partido Popular de Beltrán Pérez, ausente en la sala del Pleno. Tras esto ha tenido lugar la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local. La candidata de Podemos e Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, y el candidato número 2 de la confluencia, Ismael Sánchez, han mantenido una reunión con representantes de FAMPA Sevilla, la Federación Provincial de la Ciudad de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Y en Deportes entramos en la vigésimo primera jornada de Liga y escuchamos a Pellegrini y Sampaoli en la previa de los partidos de este fin de semana. Pellegrini y Sampaoli Sí, el cantante Cetangana, la actriz Penélope Cruz, el director Juan Antonio Bayona o el periodista Jordi Évole serán algunas de las personalidades encargadas de entregar los premios Goya de 2023 y que pasearán por esta alfombra que se extenderá mañana y que este fin de semana en este Palacio de Congresos va a tener como epicentro de la Academia del Cine. Bueno, por cierto, que el protocolo de antiagresiones y acoso sexual de género elaborado por la Academia del Cine para la gala de estos premios Goya de este sábado día 11 de febrero incluye una presencia de un equipo especializado en la habilitación de espacios delimitados y seguros para atender a las personas implicadas en cualquier situación. Este protocolo ha sido diseñado específicamente para esta gala al que, por supuesto, hemos tenido acceso también para ver ese documento donde se incorpora, por ejemplo, medidas específicas destinadas a guiar la actuación de personas responsables en cada tipología de espacios y para cada tipología de situación. La Academia ha anunciado este plan precisamente después de esas agresiones sexuales denunciadas en los premios recientes, en esos premios feroz. 37, la edición que se celebra de esos premios Goya aquí, en Fibes, en este nuevo palacio de congresos totalmente remodelados. Por cierto, con actuaciones como la de Carrasco, Manuel Carrasco, Pablo López, Israel Fernández, La Forca de Guitarrica de la Fuente o Basarte. Bueno, la ciudad también se está preparando para toda esa noche. La noche de mañana, por ejemplo, la entrega de esos premios. Todos los edificios emblemáticos de la ciudad, como la Torre del Oro, la Muralla de la Macarena, van a estar mostrando imágenes de las películas nominadas. Pues mañana, desde luego, aquí va a ser el epicentro del cine mundial, la entrega de esa 37 edición de los Goya. Y que nosotros hemos querido mostrar un poquito cómo estaba esta preparación todo. Por cierto, que si no hay entradas, que por supuesto no las hay ya, están muy reservadas para toda la industria del cine. Y aquellas personas que quieran acercarse hasta aquí, hasta Fibes, podrán ver ese tradicional desfile de caras famosísimas relacionadas con el cine y con la música en nuestro país. Y también, por supuesto, Joliette Vinoche, la actriz que recibe en el Alcázar ese Goya Internacional. Y este viernes ha tenido lugar un pleno de carácter extraordinario y urgente en el Ayuntamiento de Sevilla para tomar conocimiento de la renuncia a su acta de concejal por el Partido Popular de Beltrán Pérez. Ausente además en la sala del pleno. Sus colegas de partido han querido despedirse de él y le han dedicado estas palabras. Casi 20 años de concejal en el Ayuntamiento de Sevilla. 20 años de compromiso, de trabajo, de sacrificio profesional y personal en la oposición y en el gobierno. Con todo lo que supone siempre esa responsabilidad, que es mucha en cada momento. 20 años volcado en el servicio público, años de servicio a los demás, con el resultado y con éxito fruto, como digo, del compromiso, del trabajo y del esfuerzo bajo la sigla del Partido Popular. Me uno, nos unimos todos a ellos, a él, a su orgullo de haber colaborado siempre para los intereses de Sevilla. Le deseamos sin duda a Beltrán lo mejor y como ilusionado servidor de la ciudad de Sevilla que es, estoy convencido de que alcanzará las metas previstas en esta nueva etapa de su vida. El alcalde de Sevilla, por su parte, no ha querido perder la oportunidad de agradecer su labor y desearle lo mejor a Beltrán Pérez. Es evidente que estamos ante una persona con una dilatada experiencia en este salón de pleno, en la vida del ayuntamiento, tal como se ha dicho en tareas de oposición y también en tareas de gobierno, y nada más y nada menos que 20 años, que se dice pronto. Yo creo que 20 años son muchísimas horas de toda una vida y estoy seguro que Beltrán Pérez seguirá trabajando por Sevilla en esta nueva etapa, seguirá trabajando bajo su perspectiva por el interés general y también desde el Grupo Socialista y el Gobierno unirnos a los mejores deseos para su persona y su trayectoria profesional en esta nueva etapa. Y al finalizar esta sesión de pleno extraordinario ha tenido lugar la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno local. Uno de los temas más importantes que han tratado es que el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que va a formalizar por escrito a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la constitución de una comisión técnica en la que estén presentes las tres administraciones con el objetivo de agilizar la red del metro. Así lo ha expresado el Delegado Municipal de Hábitat Urbana y Cohesión Social, Juan Manuel Flores, en respuesta a una cuestión planteada desde las filas del Grupo Municipal de Vox acerca de varias infraestructuras pendientes en la ciudad. En concreto, las líneas 2 y 3 del metro, el cierre del anillo de la C40 y la futura conexión ferroviaria desde Santa Justa al aeropuerto de Sevilla. El alcalde de la ciudad, Antonio Muñoz, ha asistido este viernes al encuentro intergeneracional de Misión Artemisa por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra este sábado en todo el mundo. Ha contado con la participación de mujeres, jóvenes y escolares cuyo principal objetivo es servir de ejemplo para fomentar el talento de las niñas hacia la ciencia y la innovación, que no son ámbito masculino ni desde el punto de vista cultural ni desde el profesional. El Ayuntamiento de Sevilla, desde su Dirección General de Igualdad, organiza este evento con la colaboración de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas, el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial y Airbus. El encuentro intergeneracional Misión Artemisa realiza este acto para enseñarles a los niños y niñas cómo construir una sociedad sobre una base igualitaria. Nuestra cantera tienen que ser los niños y niñas de hoy. Las niñas no se pueden quedar fuera, porque sin ciencia no hay futuro. Y la ciencia necesita a las mujeres. El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, ha participado en el encuentro, dando a conocer lo que el consistorio, a través de la Delegación de Igualdad, ha realizado en los colegios para celebrar el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Doce conferencias, charlas, que se están produciendo ahora mismo en los distintos institutos de Sevilla y que, repito, tienen el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la ciencia. Los niños tienen que saber que la rueda en su momento, la imprenta posteriormente, Internet, como la Agencia Espacial en el caso de Sevilla en estos momentos, van a producir, como ya produjeron otros inventos, una revolución tecnológica en beneficio de la sociedad del momento. Y, por tanto, es muy importante que los alumnos tomen conciencia de la importancia de los avances científicos. En el encuentro ha participado el Colegio Público Buenavista del sevillano barrio de San Jerónimo y el Colegio Público San Isidro Labrador de Granada. La Diputación de Sevilla se suma a la celebración de este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con un encuentro entre jóvenes estudiantes de Ingeniería Informática, junto a María José Escalona, catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla y miembro del Consejo de Administración de Impro. Y, además, también estaba María Luisa Hulgar, coordinadora de la iniciativa Woman Digital de la Junta de Andalucía para la promoción de la igualdad en el sector TIC. Además, del 13 al 17 de febrero se realizarán diversos webbinarios para institutos de secundaria con el fin de visibilizar y poner en valor a las numerosas mujeres que contribuyen al desarrollo científico y tecnológico en la ciudad, además de eliminar los perjuicios sociales que limitan el acceso a mujeres y niñas al estudio de estas carreras. Ahora mismo el mercado laboral necesita y está demandando muchos perfiles tecnológicos y no se están cubriendo. Entonces, no tenemos claro si es una cuestión de que las chicas no quieran elegir la profesión por las cuestiones que sean o hay una falta de desinformación. De esta manera, si hablamos y sacamos y visibilizamos referentes, podemos llegar a ellas y que también la vean como una oportunidad para hacer algo que les gusta y que además les ofrece unas oportunidades laborales muy importantes en estos tiempos. Y el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, se ha reunido con los vecinos y vecinas del distrito portuario que le han hecho llegar las quejas sobre el abandono y dejadez de las calles, la falta de aparcamientos y los problemas de tráfico que sufren. Los vecinos y vecinas de las calles como Tarfia y Lorenzo de Sepúlveda aseguran en palabras de Sanz que se sienten engañados por un ayuntamiento que les da la espalda y han analizado el plan del nuevo distrito urbano para el que, según dicen, no han contado con los residentes. Los vecinos del distrito portuario se quejan de lo que se quejan la mayoría de los vecinos de Sevilla, del abandono, de la dejadez, de la falta de aparcamiento, de los problemas de tráfico que hay en su zona. Se sienten totalmente engañados por un ayuntamiento que les da la espalda. Se está planificando además un desarrollo urbanístico en el puerto de Sevilla totalmente al margen de los vecinos. Otros problemas que le han planteado al candidato son los que tienen que ver con la movilidad, como el enlace con el Puente de las Delicias o los problemas de acceso y unión con los barrios colindantes. Han destacado también que los matorrales y la maleza de algunas calles no se retira desde hace años. Y la candidata de Podemos a Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, y el candidato número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, han mantenido una reunión con representantes de FAMPA Sevilla, la Federación Provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. La confluencia Podemos e Izquierda Unida ha recogido las propuestas que FAMPA Sevilla le ha trasladado en una reunión de trabajo, propuestas que vienen a defender la educación pública desde lo público. Estamos en un momento malo para la educación pública. Tenemos capacidad de trabajar para que el entorno donde van nuestros niños y nuestras niñas todos los días, el equipo docente, personal de administración y servicios, etcétera, pues tengan un entorno saludable, un entorno propicio para favorecer la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. Algunas propuestas son garantizar que los colegios sean espacios abiertos a los barrios y favorecer la matriculación en las escuelas públicas. La candidata de Podemos a Izquierda Unida a la Alcaldía de Sevilla, Susana Hornillo, y el candidato número dos de la confluencia, Ismael Sánchez, han detallado algunas de estas propuestas. Nos hemos comprometido a la creación de un Consejo Municipal de Educación. Entendemos que es fundamental la creación de un nuevo espacio de participación interdisciplinar donde esté la comunidad educativa, donde esté la administración pública y donde estén otros agentes sociales que permitan que las decisiones que ahí se tomen sean vinculantes. La confluencia ha asegurado que las conclusiones que han obtenido de la reunión con FAMPA Sevilla irán en su programa para las elecciones de mayo. Poder trasladarle las inquietudes de la familia, también propuesta para la defensa, la mejora de los intereses de nuestra ciudad y de nuestros hijos, de la escuela pública en general, y la verdad es que es una puerta que siempre nos encontramos abierta. Lo que le pedimos, por supuesto, es una apuesta real y sincera por los intereses de la escuela pública. Asimismo, han trasladado su indignación porque el Instituto Municipal de Deporte haya decidido suprimir que los colegios públicos puedan optar a las escuelas deportivas municipales. Por ello, han pedido al delegado de Deporte que cambie esta decisión. El delegado territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Javier Villán, ha asistido al acto de entrega de condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort, patrón de los juristas, Colegio de Abogados y Facultades de Derecho de España, un acto en el que también ha estado la ministra de Justicia, Pilar Job. Este viernes ha tenido lugar la entrega de 13 condecoraciones de la Orden de San Raimundo de Peñafort a varios abogados, procuradores, notarios, fiscales, registradores y funcionarios de la Administración de Justicia andaluza que han destacado por su contribución al desarrollo del derecho. La titular de Justicia, Pilar Job, ha puesto a estos profesionales como ejemplo de dedicación sus dilatadas trayectorias a servidores públicos al servicio de todos. Sin las aportaciones de hombres y mujeres que desde vuestros destinos, desde vuestros más pequeños o más grandes espacios, contribuís con dedicación y esfuerzo al desarrollo de nuestra democracia, de nuestro país, del servicio público, de justicia como uno de los pilares de la democracia, España no sería el país que hoy es, no sería el gran país, la gran democracia que tenemos. Job ha destacado la figura de Óscar Cisneros, que ha recibido la Cruz Distinguida de Primera Clase y que fue decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla, de quien ha reconocido su ejercicio como abogado desde hace 35 años. Asimismo, la titular de Justicia ha aprovechado para reconocer la labor de la Unidad Militar de Emergencias, los bomberos y los voluntarios desplazados a Turquía y Siria. Momento ahora para conocer la actualidad de las cofradías de nuestra ciudad. Toda la información de las hermandades de Sevilla, de la mano, como siempre, de Curro Bono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Cofra Díaz, en 101 Televisión Sevilla. El cachorro visitará las parroquias de Santa Ana, San Jacinto y Laó, así como las capillas de la Esperanza de Triana y la Estrella, en el Viacrucis Extraordinario, que celebrará en la jornada del domingo 26 de febrero, por la tarde. La cofradía del Viernes Santo realizará el acto piadoso por el 50 aniversario del incendio de 1973, donde se destruyó la Virgen del Patrocinio y el titular fue afectado tras una restauración de los hermanos Cruz Solís. Asimismo, el cachorro ha presidido otros Viacrucis Extraordinarios en el siglo XXI. El primero de ellos es el que se produjo en 2006, debido a las obras en la Capilla del Patrocinio, para su posterior categorización como Basílica Menor. Por ello, ambas imágenes titulares fueron trasladadas en andas a la Real Parroquia de Santa Ana, visitando las calles de la Raval Trianero. En 2010, el Cristo de la Expiración salió por las calles de la Feligresía Trianera para rezar por todas las personas afectadas por el terremoto de Haití. Cuatro años después, en la Cuaresma de 2014, el Cristo de la Expiración volvió a salir con motivo de la nueva evangelización en un Viacrucis Extraordinario donde hizo estación en la Parroquia de la O. Asimismo, en 2013, la imagen cristífera antronizada en su paso procesional iba a participar en el Viacrucis Extraordinario de la Fe, pero la lluvia impidió su salida. Y el manto de la Virgen del Socorro de la Hermandad del Amor está siendo expuesto en la Fundación Cajasol tras la restauración acometida en el taller de Manuel Solano y el IAPH. El manto de la Virgen del Socorro, una de las piezas capitales en el bordado sevillano, se puede contemplar ya restaurado en la Fundación Cajasol. Ayer se inauguró la exposición Bajo un Manto de Amor que ha organizado la propia hermandad del Domingo de Ramos para dar a conocer uno de los enseres artísticos más relevantes del siglo XX. La muestra, que permanecerá abierta hasta el sábado 18 de febrero, se divide en tres salas en las que se explica el diseño de la obra así como el proceso de restauración en los talleres de Manuel Solano bajo la supervisión del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Además de esta pieza, también se muestra la salla de marfil y la toca de sobre manto con diseños de castilla y también bordados por parte de Fernández del Toro en los años 50. Al igual que ha sucedido con el manto, ambas piezas han sido restauradas por el IAPH. Turno ahora para Frank Campos, que nos pone el día de la actualidad deportiva de Sevilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. Estamos en la previa de la vigésimo primera jornada de liga que arranca en breves minutos en Cádiz, con partidos realmente importantes para los nuestros. El Real Betis Balompié se ha ejercitado esta mañana con las únicas ausencias de Paul y de Juan Cruz. No podrá contar con ellos Manuel Pellegrini, ni con los sancionados William Carballo, Nabil Fekir y Luis Felipe, al que Apelación le ha ratificado la sanción de un partido. Por esta situación y por el bache que atraviesa el equipo, ha respondido el técnico chileno en rueda de prensa. Nabil y William, siempre le he dicho que para mí como técnico, mientras mayor cantidad de jugadores tenga para la disposición, por supuesto que mejor es para un técnico poder hacer las formaciones y poder hacer los cambios. Pero también creo que los planteles se estructuran justamente para este tipo de situaciones, para expulsiones, para lesiones, y creo que hay un plantel que ha salido a la cara siempre que no han estado algunos jugadores. Y cuando hemos jugado tantos partidos seguidos, a mitad de semana, siempre ha salido el plantel a responder. Así que mañana tengo mucha confianza en los que van a jugar, que lo van a hacer tan bien como ellos. El fútbol es así, no hay ningún equipo. Creo que durante la temporada no pase un bache de resultados. Han sido resultados, como digo, bastante de algunos engañosos, pero por penales quedamos eliminados iguales. El otro día con el Celta, creo que fue, como dije, los buenos partidos ofensivos que hemos hecho. Hicimos tres goles, tuvimos por lo menos tres más clarísimos. Ha sido, como dije, también el peor partido defensivo que hemos hecho durante la temporada, que veníamos jugando fenomenalmente bien. Así que son cosas que suceden, son cosas que hay que saberlo asimilar, tener la responsabilidad y ver la mejor manera de poder cambiar, como digo, los resultados en base a un concepto general. El que también habló ayer fue el capitán Joaquín Sánchez. En el acto de Legends, la Liga fue cuestionada acerca de su futuro. De momento, el portuense no desvela nada, aunque por la Champions firmaba su continuidad. Yo vengo como uno más a intentar estar al máximo y que ese compromiso me haga seguir compitiendo y que el míster pueda contar conmigo. Yo me sigo cabreando cada vez que no me veo en el once. Y ya hace. O sea, que al final, yo creo que eso es lo que yo intento, pues, darle la vuelta a la tortilla. Y eso es lo que me hace competir. El día que no sea así, o me dé un poco igual todo, pues yo ya creo que sobraría. Bueno, lo primero y lo más importante, pues, bueno, claro que lo firmaría. Si el Betis se mete en Champions, por supuesto. Pero bueno, queda toda una segunda vuelta, donde, como bien estáis viendo, no va a ser fácil, porque hay equipos compitiendo igual que tú, que hay muchos puntos por disputar y va a ser complicado. Yo no voy a decir todavía lo que voy a hacer, porque no lo sé. Y lo que sí sé es que voy a intentar de aportar lo máximo y disfrutar cada momento para que el equipo, pues, quede lo más alto posible y podamos hacer otro segundo año tan importante, igual o tan importante como el del año pasado, ¿no? Que yo creo que ese es mi objetivo principal. El Sevilla recibe mañana al Mallorca en un duelo vital. El equipo está a dos puntos del descenso y necesita ganar como sea, pero el ambiente, eso sí, en el seno de Nervión es positivo. Esta mañana, en el entrenamiento, se ha homenajeado a Marcos Acuña por sus 100 partidos como sevillista. Detalle en el que han estado presentes tanto Monchi como el vicepresidente José María del Nido Carrasco. Y también, por supuesto, a nivel deportivo, ha regresado Alex Teles con sus compañeros. Posteriormente, Jorge Sampaoli ha pasado por rueda de prensa y además de valorar las lesiones de Rekic, que sufre un problema en su talón de Aquiles y Papu Gómez, al que el de Casilda ha defendido, reconociendo que ha intentado volver, aunque finalmente haya tenido que operarse, el técnico ha hablado de varios temas, como por ejemplo, cómo se encuentra el equipo y lo que quiere que dé de sí. A mí, anímicamente, no me modifica ni la derrota ni el triunfo. La forma me modifica. La forma es la que tenemos que, cuando un equipo no tiene la forma que el entrenador quiere, el entrenador tiene cierta preocupación. Al fútbol no te da tiempo. El mayor camino de perder con Cádiz muy fácilmente y terminó ganando la rama. De acá no hay tiempo. Hay que reaccionar rápido, un partido nuevo, dar vuelta la página y saber que este equipo tiene que protagonizar contra cualquier equipo en cualquier lugar. Ahora, en el partido de rayos, tenemos que tener un criterio de cultura general que nos permita saber quién somos. Y nos marchamos con baloncesto y las palabras de Luis Casimiro en la previa del choque ante el Juventud de Badalona, que disputará en el pabellón de San Pablo el Betis baloncesto. Hay que hacer un muy buen trabajo, porque es un equipo que es muy largo, que es muy potente y que, como tú bien dices, cuando parece que todo esté yéndole mal, que estén 20 puntos abajo, que como el otro día contra Ulp no jueguen bien el primer tiempo, pues son capaces en un último cuarto ponerse, defender muy bien y poder anotar para conseguir darle la vuelta al marcador y ganar. Pues viene yo creo que con el objetivo puesto ahí en la Copa del Rey, pero no olvidemos que cuando tienes este objetivo, yo creo que el partido previo a llegar a la Copa del Rey es importantísimo por las sensaciones que lleva el equipo para afrontar una competición como esa. Entonces, tenemos que estar muy preparados. Este sábado, el fin de semana arranca con tiempo bastante estable, lucirá el sol durante toda la jornada, aunque encontraremos algunos bancos de niebla en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 18 grados de máxima y los 8 de mínima y los vientos irán amainando, llegando a ser flojos a última hora del día. Y hoy nos vamos recordándoles que este sábado se celebra en Sevilla la 27ª Gala de los Premios Goya, un evento que ya se respira en cada calle, plaza y barrio de Sevilla. Nos despedimos hoy con este vídeo promocional que ha dedicado el Ayuntamiento a toda la ciudad. Recuerden que mañana volvemos, como cada sábado, con un resumen de las noticias más importantes de la semana. Gracias por estar ahí. ¡Feliz noche! Gracias. Gracias. Gracias.